Hola amiga, bienvenida. ¿Quieres hacer un maquillaje que se adapte a la forma de tu cara? Tu cara es alargada. Frentes anchas y barbillas largas son los rasgos que predominan en este tipo de cara. Debemos conocerlos porque son aquellos que vamos a tener que disimular y suavizar cuando tengamos que maquillarnos. El maquillaje para cara larga se basa en la utilización de dos tonos de base, uno del color de la piel y otro más oscuro que se aplicará sobre la frente y la barbilla. Aplica una prebase para rostro. Esto hidratará la piel y ayudará a alisarla ya que el maquillaje dura por más tiempo. Aplícala por todo el rostro evitando la zona de los ojos. Coloca el corrector, en lo posible con pincel, por debajo de los ojos hasta la zona del lagrimal y extendiéndote un poco hacia arriba. Disimula las ojeras hará que visualmente se acorte al largo de la cara. Con la ayuda de una esponja o con los dedos, aplica la base que sea del mismo color de la piel por toda la cara. Puedes completar la base con un poco de polvo volátil. Una vez aplicados corrector y base, aplica la base más oscura que la piel en el nacimiento del pelo y hasta el centro de la frente, difuminándolo bien para que no se note la diferencia con la base más clara. Finalmente, extendemos la base oscura también en la parte inferior de la barbilla. Puedes aplicar un poco de polvo sobre el maquillaje para terminar de fijarlo. Si vas a maquillar ojos y mejillas, hazlo siempre de forma horizontal. Eso ayudará también a aportar visualmente la forma de tu cara. Espero haberte ayudado. Soy María Ángeles Saduco para eHow en español.